mayor por 10 mil millones de pesos, pero antes pedimos autorización a nuestro delegado de la Gerencia General. Delegado, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Como delegado de la Gerencia General de la Lotería Santander, autorizo se juegue el premio mayor por 10 mil millones de su Lotería Santander. Suerte para todos. Delegado, muchas gracias. Así que suban las balotas. Recuerde que también a través de nuestras redes sociales podrá consultar los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Lotería Santander y en X como arroba Lote Santander. Y el número ganador de nuestro premio mayor por 10 mil millones de pesos es 4, 6, 1, 6 de la serie 210. Repito, el número ganador es 46, 16, 16 de la serie 210. Muchas felicidades a todos los ganadores de esta noche. Recuerde que usted puede adquirir su billete o fracción con su lotero de confianza. También podrá hacerlo a través de nuestras plataformas digitales Loto Ren y Gelsa o si lo prefiere desde nuestros puntos de venta La Perla. Lo tiene todo. Les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana que descansen. La Lotería Santander continúa.